María Esmeralda Merlo Olivera, de 23 años de edad, viajó hace dos meses desde su natal comunidad La Parcela del municipio de Santa María de Pantasma, Ginotega, con destino a Estados Unidos. Sin embargo, fue deportada hacia México y ahí la secuestraron. Marlene Merlo Olivera, hermana de la víctima, relató que una vez que María Esmeralda llegó a México, se encontró con un supuesto coyote, quien le dijo que le iba a ayudar, pero fue todo lo contrario, al terminar secuestrándola a ella y a otra compañera. Ahora los delincuentes exigen 7 mil dólares por el rescate. Marlene expresó a medios locales que su familia es de escasos recursos económicos, pero ya lograron reunir la cantidad de 2 mil dólares, faltándoles 5 mil para poder pagar por la liberación de su pariente. Los secuestradores le han enviado audios a Marlene, donde le dicen que están cuidando a su hermana, pero que si no envían el dinero le van a hacer daño. Por lo que esta familia apela al buen corazón de los nicaragüenses para poder liberar a la compatriota. Si usted desea ayudar a esta familia, puede comunicarse al número telefónico 8842 2747 con Marlene Olivera Merlo, hermana de la víctima. Para Noticias 12, Luisa Centeno.